Marianela Carrera Estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvario Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Luego te cierras en ti El peor de mis fallos Y un guerrero por el que pagué Del teléfono del centro De mis ganas de vencer Estoy ya que siento Y de esta fe premia por ti Viste que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decir que estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Quiero decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi profilidad Desde mi carta de cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo 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 Aunque te desvario Tú no creerías que por siempre te amaría Ahora estoy contigo porque alegro mis días Cuando no estoy a tu lado Yo me siento perdida Esto que te traigo baby es para ti toda la vida Mira Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo, quiero decirte Ok Marianela Interesante El desarrollo de lo que tenías preparado para podernos presentar El desarrollo de la canción Era un formato bastante interesante y bastante atractivo Terminando con un rap Teniendo buenas líneas melódicas en donde te podrías mostrarnos Lo que podés hacer vocalmente Hubo un tema que fue para mí bastante notorio Desde el principio de la canción hasta el final Y fue el tema del aire Creo que los nervios jugaron un papel bastante importante Haciéndote quitar eso Al quitarte el aire te quitaron la posibilidad de mantener los tonos en el lugar Que deben estar por la mayor cantidad de tiempo de la canción Entonces fluctuaba Había momentos en que estabas bien afinada Había momentos en donde se iba Y no sabíamos que iba a ser Era una presentación que a mí me tenía como un tanto nervioso Decía yo Ah, va bien Era como con bastante bache Para ser honesto Me gustó mucho el rap al final La rima al final fue bastante atractiva Y mostraste algo nuevo, algo melódico Dije yo Wow, eso Eso está bastante, bastante interesante Para poderlo trabajar y bastante atractivo Por ahí, hacer rimas melódicas Traería una marianela que no conocemos Y una artista bastante atractiva para el mercado actual Esas cosas habría que corregirlas La respiración es desde el comienzo Si va a comenzar sentada Tiene que estar clara Que tiene que tener la suficiente cantidad de aire Para tirar la primera nota Porque si tira mal la primera nota No agarra el aire hasta el final Gracias Marianela Creo que esta es la primera presentación La cual yo te voy a decir que no me gustó Pero ¿qué pasó esta noche también? Ni uno, viejo No sé si tiene una escalera Por la cual están pasando todos por debajo Antes de salir Que la mala suerte los está acompañando a todos Andrés Esta canción no revienta nunca Esta canción no revienta nunca Y no es una canción que te favorece a vos Y la rapeada estuvo bien chica Pero no la salvó No la salvó A mí honestamente no me gustó Me pareció débil Yo, a diferencia de Cris Creo que sí hubieron partes que reventaron su voz Y que la chica Marianela realmente explotó su voz De una manera Que encontró En la canción Llevar al clima Esta canción Sin embargo Los tonos altos todavía están ahí En dificultad Y quiero pensar que realmente Es porque Los nervios nos han ganado Toda esta semana Es nuestra primera gala Y espero realmente verte más adelante Porque eres única, Marianela Yo quisiera verte más adelante Bueno, a ver Yo creo que la canción sí estaba bien O sea, estamos hablando de DLG Los vocalistas que ha tenido DLG Llegan a tonos estratosféricos Entonces la canción revienta Porque revienta en algún punto Porque ellos tienen la ventaja de hacerlo Y en los ensayos sí estaba saliendo esto bien Yo me voy por el lado de que Esto ha sido una cuestión de nervios Te sacó un poco de tu plan de trabajo El hecho de que se te haya caído el cinturón ¿Me entiendes? Son esos detalles que uno como mentor Ya los nota Porque ya sabe cómo sonaba esto Antes del ensayo ¿Me entiendes? Hay que trabajar Sí hay que controlar el temelar Y sobre todo hay que controlar Este tipo de cosas Porque tenemos que improvisar Si se cayó el cinturón Olvídate, ya está Vos tenés que seguir cantando Exactamente igual De todos modos, Marianela Vamos a seguir trabajando Y soy seguro que en la segunda semana Esto va a reventar como quiere todo el mundo Así va a ser Gracias Andrés